bueno aquí una familia de 5 una vez más en una aventura a grabarles un nuevo vídeo desde la capital de washington dc espero les guste les vamos a mostrar un poco los palos de cherry estamos en el tiempo de los cherry de las flores y aquí les vamos a dar las imágenes de el lugar es bonito la vez pasada les hice un vídeo ya de acá pero no hemos grabado todo aquí empezamos así se vive el ambiente acá en la capital ahora es un día festivo porque es el día de los cherry como verán aquí les muestro la imagen de uno de los de las flores muy populares en esta fecha en estos tiempos en medio abril el festival de los cierres acá en la capital de washington como verán así se mire se vive el ambiente hoy este día acá en la capital les estamos le estamos teniendo imágenes a todo color es un lugar un poco frío pero aún todo el público se ha dejado venir y ya andamos acá en el centro de washington de cien están los monumentos de historia vamos a acercarlos un poco al monumento nacional de washington este es uno de los monumentos históricos de washington estamos enfrente vamos a grabar un rato acá enfrente porque miren cómo está el movimiento y 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 vamos a ver si grabamos un rato adentro vamos a ver si grabamos un rato adentro y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video